Buenas noches aquí está María José hoy el 22 de marzo del 2015 este videito todos mis videos son especiales lógicamente uno más que otro pero hoy, bueno hoy 22 de marzo estoy cumpliendo 22 años de haberle dicho sí ante un juez al hombre al cual yo dije yo quiero seas mi esposo o el hombre que yo quería de por vida vivir con él un día como hoy día de San José como a esta hora me estaba casando qué lindo conservar un matrimonio por 22 años bueno, más tantos años de novio todavía nos conocemos más hemos pasado por miles de situaciones increíbles como pareja altos y bajos bueno, me consideré toda una vida feliz feliz, 21 años feliz solamente este año sucedió algo bueno que no me lo esperaba pero bueno, son cosas que suceden en la vida y ya salí a flote de esa tormenta me siento ya en paz conmigo misma me siento en paz con mi esposo como veníamos teniendo esa relación tan linda por años hemos sido unas personas muy trabajadoras una pareja siempre, siempre aún con los altos y bajos de la vida siempre feliz los dos hoy estoy feliz por eso yo en este video quiero hablar sobre un tema sobre un concepto importante que tiene que ver con mi vida y es sobre el éxito existen dos tipos de éxito el éxito macro y el éxito micro el éxito macro son esas personas que están enfocadas toda una vida a generar dinero a que les interese la parte material la parte económica financiera obtener lujos viajes joyas cosas buenas todo lo que tiene que ver con material y se enfocan en el 150% porque yo quiero dinero quiero dinero quiero dinero y de repente si se dan cuenta a veces son personas más vacías y yo no estoy en contra de la gente adinerada ni la gente que pudiente pues cada quien tiene su vida pero si nos ponemos a ver la diferencia entre el éxito el éxito micro yo soy una mujer de éxito micro porque el ser humano que tiene un éxito micro es la persona que está conforme con lo que tiene feliz con lo que Dios le ha proveído es feliz con lo que y conforme con lo que tiene en mi caso yo hoy en día puedo decirme que me puedo sentir feliz a gusto porque alcancé mucho éxito uno de esos es hoy estar hablando aquí en esta camarita expresándome cuántas personas desearan expresarse igual que yo quizás tienen pena quizás están cohibidas tal vez están deprimidas quizás bueno no pueden hablar no pueden caminar no tienen la oportunidad de de expresarse como lo hago yo y más yo que soy más bien expresiva hasta para conducirme para conversar para para sentir lo pueden ver a través de mis videos cuando estoy de estado de ánimo para alegrarme para bailar esas son decisiones que yo he tomado mi éxito ha sido desde que yo soy niña he logrado alcanzar éxitos desde mi primaria mi secundaria a la universidad todo lo que he logrado es tener compañeras amigos mi familia estar al lado de mi madre que es tan importante eso es sentirme exitosa yo no olvidar mis raíces de donde vengo de familia humilde luchona mujeres que nunca dicen no mujeres audaz inteligente una mujer con una actitud de que yo quiero un bien para mí no quiero no quiero nunca he querido tomar decisiones aceleradas en que decir voy a hacer esto por venganza voy a hacer el otro por hacerle un daño a alguien nunca nunca he tenido ese sentimiento y eso me hace sentirme exitosa gracias le doy al señor porque un día más un día más me has regalado y estoy aquí expresándome en mi videíto con el pico rojo enviándole siempre mi amor a todas esas personas que me quieren mis videos cada día van ocasionando como más algarabías que bonito recibo muchos halagos de hombres y mujeres a mí no me molesta que una persona me diga que linda que hermosa preciosa lo que sea yo soy una mujer madura y adulta yo sé yo sé conducirme yo sé poner límites si a alguien le gusta mi video bendito sea Dios porque puedo pueden ver en mí quizás esa mujer que quieren ver esa mujer animada todos mis videos tienen un trasfondo muy lindo dirigido a la mujer dirigido al hombre al esposo al novio siempre siempre al estima a la mujer mi éxito mi éxito está en hoy en día poderme expresar he trabajado durísimo en mi carrera he sido exitosa porque he logrado ayudar a través de mi carrera y bueno qué más puedo decir que que los halagos para mí son 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 bendiciones y son éxitos que 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 no me molestan no me molestan porque nadie gracias a Dios si se dirigen a mí no importa en público o como sea si ven a María José a sus 47 años hermosa es una bendición y ya es un éxito feliz día de San José a todos los Josécitos a todos los chepitos o chepitas y le pido a Dios que mi matrimonio se mantenga firme hasta el día de hoy porque no hay cosa más linda que compartir con un hombre y estar en las buenas y en las malas con ese hombre perdonando cualquier error porque no tampoco yo soy perfecta y somos pareja y hemos podido estar juntos en esta vida de una manera bonita hoy en día lógicamente ya ya estoy en un periodo estable en mi vida donde ya no se ha acabado la vida pero pero me siento a gusto con lo que he sido con lo que soy y con lo que seré siempre una mujer de bien y gracias Señor porque me regalaste 22 años de éxitos en la vida con mis seres queridos mi madre y mi esposo toda mi familia todos mis amigos con cariño María José de la vida Gracias.